Hola, vamos con la primera del año, un potaje de garbanzos hecho al calor de las brasas. Empezamos poniendo una cazuela de hierro al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. Añadimos una cabeza de ajos pelados y lo dejamos sofreír. En cuanto cogen algo de calor añadimos el pimentón dulce. Lo tostamos unos 30 segundos y añadimos el agua, que tiene que ser bastante abundante. Y después añadimos el resto de ingredientes, la costilla de cerdo, el tocino y un par de trozos de papada. Podríais sustituirlo por oreja o por manitas de cerdo también. Después añadimos un par de zanahorias peladas. También le iría bien una cebolla, aunque no tenía. Y también vamos a añadir un par de cucharadas de orégano y un buen pellizco de sal. Después ya rectificaremos. Y finalmente los garbanzos, que hemos tenido en remojo toda la noche. Y esto es así de sencillo. Añadimos unas ramitas para subir la intensidad del fuego y que rompa el hervor. Y cuando empiece a hervir, saldrán a la superficie las impurezas en forma de espuma. La retiramos. Y yo esto lo dejé unas 3 horitas. Si hubiera añadido patata lo hubiera hecho una media horita antes de retirarlo, pero como me fui y volví después de 3 horas, esto es lo que me encontré. Muy rico. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.